El día de hoy traje tres penales, gracias a Dios. Nos sentimos muy alegres, estamos muy felices por esta gran victoria que pudimos concretar aquí en la ciudad de Santa Marta. Fue en penal con una temperatura un poco brava, pero gracias a Dios se nos dieron las cosas. Y allá en Valledupar tuvimos para ganar mínimo tres a cero, pero Dios quiso que fuera uno y así pues acá perdemos. Nos vamos a los penales, pero estábamos concentrados, teníamos la actitud al 100 y entonces gracias a Dios ganamos. Ya tengo 12 años, entré muy chico aquí, todo mi proyecto como futbolista lo ha formado aquí en el Valledupar. Por un lado un poco de tristeza porque el equipo se lo llevan, uno pensando en debutar en este equipo ya con muchos años aquí, pero las cosas de Dios son maravillosas.